Esta pajita de plástico mide 20 centímetros. Es decir, con 5 tienes un metro. Y podrías hacer esto. ¡Ey! En España, cada día, 13 millones de pajitas sacaban en la basura. Que si estuviesen unidas, alcanzarían 2.600 kilómetros. Es como pedir un refresco en Varsovia, pero bebiéndotelo desde Madrid. Y juntándolas durante 5 meses, podrías beberte un batido que esté en la luna. ¡Ey! ¡Mi chocolate! Todo esto podría resultar muy divertido, si no ocasionará un grave problema ecológico. Las pajitas de plástico tardan siglos en degradarse. Acaban en vertederos y mares, donde se descomponen en pequeños trozos. Que envenenan a los peces, ya lo sabes. ¿Y ahora qué lo sabes? ¿Qué vas a hacer para reducir tu vella ecológica? ¿Dónde se descomponen? ¡Gracias de puro! ¡Gracias de p ti que si no pez se despliegas! ¡Gracias de pazar pop-las! ¡No de riques sal чувfo!